... Estos Santana, entrenador de Unión Deportiva de los Vélez, ¿qué va la recién haces del partido contra el Terón? Hombre, que no hemos tenido un buen día hoy, teníamos muchos inconvenientes ante pesar el partido, y bueno, la segunda parte tuvimos un gol en propia puerta, Luego intentamos empatar, pero Rivar también jugó, hizo su segundo gol y hoy no estuvimos afortunados. Carargó y también cometimos errores defensivos importantes y hemos pagado un precio de tres puntos.